aprovechando esta panorámica les hago este intro de este vídeo que nunca subimos este vídeo es un vídeo que ya tiene más de un año casi año y medio que lo grabamos y nunca lo subimos es un vídeo donde tenemos muy buenas capturas de robalo varias corbinas y no lo subimos pues para que la gente no fuese tanto pues es el lugar no en ese momento en ese instante y luego ya se me fue editarlos me pasan el tiempo y nunca lo subí pero ahí se los dejo para que lo vean este vídeo tiene escenas gráficas de eutanasia por ahí han preguntado cómo hacer que el pez que lo vas a llevar sufra menos se ve como santana eutanasia a los robalos y las corbinas esa es su manera su poquito gráfica y pues guarden discreción quédense a ver este vídeo excelente día de pesca ee viene 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 brota puta gran rota está bien enganchada aguanta, 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 tranquilo la trago agarra, agarra ya salió cual cevichazo está grande está como 45 fácil si, más o menos ve, la agarro y me grabas con la cámara que tienes prendida de todas maneras no fue mucha pelea una buena corvina calculo, vamos a 45 pero en un ratito las medimos porque hay pique y hay que seguirle tirando a veces es un ratito y luego ya ya no hay, así que vamos a seguirle dando no sé, arrebato diferente arrebata como jurel y yo creo que si hubo un chingo de piedras es un corvina esta chica ahí tengo rovina pero si camina tú está gorda es como la que me acaba de voy a dormir de una vez no sé o es voy a dormir de una vez está gorda esto es es me 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 si es corvina igual esta prendida creo no la he apagado si se puede agarrar creo que si te lo hace más a ver si no se va prefiero cuidar mi caña que un pez que rico voy a llevar ceviche al pueblo lo tienes todavía? voy a dejar acá para que lo liberes abre tu drag y te acercas y lo sueltas ese si mide su 53 de tiro y yo te grabo bueno pues es otro robalo que hemos sacado la verdad puta es un día excelente pero este la verdad no da la talla entonces hay que liberarlos este le calculamos unos 50 y tantos la verdad es que esta bueno la mayoría de gente se lo llevaría pero no se trata no se trata de eso se trata de conservar la especie amigos entonces vamos a ver como Santana lo libera un buen robalito con mucha fuerza mucho 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 a ver y luego después por acá se siente la diferencia del pique se siente fuerte si tienes la regla para para medirlo a ver si da la talla no esta cruzando esta viniendo derechito si tiene fuerza tiene bastante fuerza ahora si esta siento que esta mas a la derecha esta mucho mas a la derecha esta metiendo a las piedras tranquilo tranquilo ah esta el esta grande ya lo vi sabes que tengo que pasar de lado tengo que pasar de lado tengo que pasarme es que tengo miedo de subirla mucho y que se suelte tranquilo 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 esta fuerte el cabrón ay brincó tranquilo tranquilo ah lo traigo tranquilo 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 si se ve la venta si se ve la venta esta piedra ahi va a salir ahi va a salir ahi viene ahi viene ahi viene 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 vienes viene viene metele la mano ahi esta ya lo tienes si ya lo tienes ya lo senti ven ahi Santana si da la talla fácil ah si era mas o menos si me puede si la agarras de alla tienes que agarrarlo duro si ya tengo agarrarlo duro duro buen robalo papá ya me tocaba uno choncho aquí esta robalo grande o corvina grande o corvina grandisima no es robalo es robalo porque como jaló la corvina no hace eso dejámosle pues pégalo por alla o voy por el jamón yo creo que por alla lo voy a pegar arriba lo malo es que te ves a contra luz pero bueno igual esta bonita la la toma no la has visto? ya esta cerca siento que no te cabecea esta raro no quieres salir esta mas pesado es que no quiero sacarlo mucho si no va a cabecear si bájala 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 lo malo es que tu camara tiene case no se esta escuchando eso acerca tu cañaca sabes que esta mas grande este cabron bueno es que tu tienes poco de drag yo lo uso mas apretado acerca tu cañaca y sabes que mi líder es este delgadito si pero no pensamos que lo malo es que lo malo es que me corro mas me corro mas aqui no hay mucho mas para donde ir osea yo no tengo aqui lo vas a pegar en esta vallita lo malo es que chinga no lo hemos visto y 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